¿Qué desafíos tienen en gran medida con un sistema de salud que fue pensado para otro contexto histórico y para otro tipo de características de nuestra sociedad? Y que hoy se encuentra con una serie de nudos críticos, podríamos decir, y de agendas críticas para poder responder a las necesidades colectivas de salud. El primer de esos nudos críticos es que pensemos que aproximadamente en el año 75, 76, 75, Argentina tenía aproximadamente 20 millones de habitantes y menos de 2 millones en situación de pobreza o en situación de desempleo. Y, digamos, casi más de 30 años después nos encontramos que ya no hay esa, digamos, en Argentina se ha avanzado muchísimo en el combate a la pobreza, pero nos encontramos aproximadamente hoy entre un 35 y un 40% de la población que o bien tiene empleo informal o bien puede estar en situación de pobreza por ingresos y que de alguna manera no entra al modelo de cobertura de obra social sindical ni entra a la cobertura privada de pago de bolsillo de alto costo y que de alguna manera estamos hablando casi de entre 15 y 18, digamos, de 18 millones de habitantes de Argentina que, digamos, tienen como única capacidad de respuesta a ese sistema de salud pública que, podríamos decir, en un 80% fue diseñado por Ramón Carrillo en los años 50, pero que a ese sistema de salud pública ya no van 2 millones como en el año 75, sino que van 18. A este sistema sobredemandado, con, digamos, problemas de capacidad de respuesta, digamos, asistencial curativo exclusivamente y perdiendo capacidades preventivas promocionales, a eso además le sumamos una fragmentación aún más de nuestro sistema de salud en 24 provincias casi con 24 sistemas de salud. Entonces, nos encontramos con la paradoja que quizás la inversión per cápita de la provincia de Formosa o de la provincia de Santiago del Estero o de la provincia de Salta es 18, 15 o 10 veces menos que la inversión por habitante de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Cruz o de Santa Fe. En Argentina es muy difícil ponerle como desafío a cualquier gobierno, digamos, de que vaya a universalizar y a generar un sistema único de la noche, un sistema único de salud de la noche a la mañana, digamos, porque eso, como decía antes, por las resistencias y los intereses corporativos, económicos que hay, es muy difícil. Pero sí creo que en el corto, en mediano y corto plazo, digamos, hay un escenario mucho más accesible que es cómo hacer para que las diferentes coberturas públicas estatales de salud pasen a ser un conglomerado único, estructurante de un nuevo sistema universal de salud pública. ¡Gracias!